En Honduras y Guatemala las afectaciones por la tormenta ERR fueron mínimas. Mientras tanto, este es el escenario en Belice. Este miércoles ERR tocó tierra como huracán de categoría 1 cerca de la capital beliceña, con vientos de 130 kilómetros por hora y dejando a su paso destrozos e inundaciones. Gran parte de Belice estaba sin electricidad durante la mañana de este jueves. En la capital algunos edificios quedaron sin techo, mientras cables eléctricos y árboles quedaron tumbados en las calles. En Guatemala y Honduras las autoridades se preparaban para enfrentar a este fenómeno climático que a medida que pasaba este jueves sobre el norte de Guatemala rumbo al sur de México, se degradaba a tormenta tropical. En Honduras la tormenta dejó a dos familias damnificadas y más de 148 personas evacuadas. Pese a que los daños en este país fueron menores, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, mantiene una alerta preventiva por las lluvias que podrían prolongarse durante las próximas 48 horas. Dos viviendas que resultaron con daños fuertes. Es una persona, un menor que sufrió lesiones por la caída de un muro en lo que es la colonia López Arellano del municipio de Choloma y afortunadamente pues no tenemos reportes de daños mayores. Mientras tanto en Guatemala la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Ejército se mantenían en alerta ante la llegada de Arell, que no provocó importantes daños en el país. Lo que tenemos es todo un monitoreo en el departamento de Petén en donde tenemos registro de algunos incidentes ya, condiciones de lluvia y viento también que se ha tenido en ese lugar. Sectores por ejemplo como Melchor de Mencos que está ubicado siempre en el departamento de Petén al norte de Guatemala, ha presentado ya algunos daños por fuertes vientos, evacuaciones preventivas que también se han realizado en Dolores, otro de los municipios y parte de todo esto es mantener un monitoreo al desarrollo, al movimiento que está también presentando esta tormenta sobre la península de Yucatán y los efectos que aún van a permanecer en Guatemala por lo menos hacia el fin de semana de acuerdo con lo que se ha dado a conocer por parte del Centro Nacional de Huracanes y también en el caso de Guatemala, el Incibume. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que continuarán con un monitoreo ante la presencia de lluvias y nubosidad en el país.